El aprendiz contra el maestro Suele darse la situación de querernos vengar de nuestra exparejita especial o de esa persona que se burló de nosotros o de esa personita que se fue de nuestras vidas Suele darse la situación de caer en la necesidad de demostrarle a esa persona que ha perdido a alguien valioso que ha dejado una oportunidad excelente a una super persona pero más común querernos vengar, hacerle quedar mal que pase vergüenzas y que esa personita sienta lo que nosotros sentimos y el problema es que nos vemos en la complicidad o en la complejidad más bien de imitar las conductas de esa persona Si me engañó con alguien y me lo presumió en la calle yo le hago lo mismo Si esa persona se burló a carcajadas de mí en algún lugar ahora es mi turno de hacerlo Si esa persona me molestaba en redes sociales a mi nueva relación ahora yo voy a molestar a su nueva relación en redes sociales y es un jueguito bien tonto de quererle ganar a quien te enseñó a hacer las cosas mal Estás imitando la conducta del que te enseñó cómo ser una persona con mala conducta una persona que tiene actitudes tontas y ahora lo imitas el peor error que puedas cometer no puedes ponerte en el nivel de una persona que te engañó y tú andarle dando vuelo a la hilacha para que esa persona vea lo que tú estás haciendo porque vas a quedar como una persona más corriente que esa persona no puedes ponerte en el lugar de esa persona de irlo a avergonzar delante de todo el mundo porque vas a quedar mal tú no puedes estar molestando a las nuevas relaciones de esa persona en redes sociales porque lo único que estás haciendo es generarte más apego y ansiedad y necesidad de esa persona estás demostrando que no puedes superarle que no puedes dejarlo que no puedes soltarle y que eres todavía más tonto que esa persona porque ahora lo imitas porque ahora tomas las actitudes y el comportamiento que esa persona tuvo hacia tu persona y eso es seguir un juego de mímica y cuando tú te comprometes a seguir con otra persona a un juego de este tipo quedas en un nivel más bajo lo vuelvo a repetir y lo peor se sigue burlando de ti porque ahora está pensando esa persona mira el tonto o la tonta ahora me quiere imitar no puedes enseñarle los dientes al tiburón cuando el tiburón te enseñó a morder tienes que ser mejor tienes que seguir adelante dejar a esa persona atrás no ver qué hace en redes sociales no molestarle no estar viendo si hace o no hace no quererle ofender no quererle molestar no quererle buscar no querer hacer nada hacia esa persona porque lo único que en verdad va a ser que tú te puedas vengar de esa persona si en realidad es lo que quieres que le duela que se sienta mal es ignorarle eso es lo único que puedes hacer que le va a molestar y si tú comienzas a imitarle esa persona te va a ignorar y va a seguirte ganando el juego soy su amigo Carlos G los invito a que se suscriban a este canal la gente que es nueva aquí los que ya están aquí en el canal por favor déjenme sus comentarios compartan los videos que así ayudan a muchas más personas os veo en el siguiente video que le va a ir 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 Gracias por ver el video.